Morelia es el municipio que encabeza los homicidios dolosos en el estado, con más de 160 en lo que va del año. Situación que a decir del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, responde a la falla estructural en la estrategia de seguridad que implementó el Ayuntamiento de la Capital y que ahora tiene en estas condiciones a la ciudad de la Cantera Rosa. Es una falla estructural de la estrategia del Ayuntamiento de Morelia, terrible. Es el municipio que nos está afectando de manera directa los homicidios dolosos en el estado. Es el primer lugar en homicidios dolosos, Morelia, y lo venimos señalando desde hace tiempo. Se dedican a la politiquería, a la imagen, a la imagen. Y la seguridad no es mágica. Sí se mide la opinión pública, pero mira que está Morelia. Bedoya expresó que el problema de Morelia radica en que no hay la coordinación necesaria porque siempre se ha buscado politizar el tema, sacar la raja política electoral con el fin de obtener más votos y el asunto de seguridad requiere de dejar colores políticos para presentar una solución que desde su perspectiva va encaminada a trabajar en conjunto para poder mejorar tanto los números como la percepción de inseguridad. ...consistente del municipio de Morelia. Y siempre se entiende, evadir la responsabilidad. Aquí no se puede evadir la responsabilidad. Hay que actuar. Hay que actuar de manera firme, de manera coordinada, de manera afinada, porque es complejo el tema de seguridad. Agregó que el ayuntamiento de Morelia ha concentrado sus esfuerzos en la politiquería a través del marketing político, evadiendo su responsabilidad para atender la inseguridad de la capital. Aunque es responsabilidad de todos los sectores, el municipio no ha hecho la parte que le corresponde, iniciando por la voluntad para la coordinación. Bedoya puso como ejemplo claro el tema de las maquinitas tragamonedas que hay en las tienditas de la esquina, donde se ha detectado que son generadores de violencia y cuya regulación corresponde al municipio. Y en Morelia no se tiene registro de decomisos por esta actividad por parte del ayuntamiento. Informo para Noti13, Margarita Reola.